Quizá puede existir una fractura del hueso orbital. Mira, para sorprender, quien busca el derribo, que cara a Fraz, pero con ese golpe giratorio lo conecta. Ay, 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 y llega Mariano Moreno, y llega el momento. México, 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 México. 20 segundos en el reloj, Mariano Moreno, Mariano Moreno, Mariano Moreno, señoras y señores. Se quita la victoria, y esta noche, vuelve a repetir la dosis, y regala México y Latinoamérica, energía, alegría, y una dinámica impresionante con este fenómeno. ¡Bando Moreno! Vamos a la repetición, pateo al cuerpo, cae sentido, y con ese instinto matador, vamos a escucharlo en tiempo real ahora. A ver ahí con su nivel, ¿qué fue? Chubia de golpes, volumen, presión. By TKO, and now, the new interim UFC flyweight champion of the world, Brandon, the assassin baby, Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!